Lo que dice del chelicerato del vacío es que es un leviatán que es igual que un chelicerato pero que aparte es algo mucho más grande y posee un color de piel mucho más blanquinoso y raro De ahí viene su nombre Leviatán Zombie Bueno vamos a ver como es que yo he acabado aquí No si es que de verdad llevo demasiado tiempo sin entrar en subnautica y ya me he perdido No se como coño vale yo creo que se puede empezar el vídeo yo creo que si se ve guay Bueno que tal y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de subnautica pelucero que ya hace tiempo que no traía más pelucero al canal Bueno tampoco mucho porque hace unos días que ya traía algo así que bueno pues básicamente en este vídeo como podéis observar Vamos a ir a buscar a un leviatán que yo intenté encontrar la última vez no lo encontré y si lo encuentro subiré este vídeo Este leviatán es un leviatán que se ha incluido más o menos hace poquito en su náutica pelucero Es como un chelicerato pero de otro color distinto La gente lo suele llamar el leviatán zombie o el leviatán desconocido por así decir Bueno desconocido ya hice un vídeo y no era él exactamente Era un leviatán que en sí no existe Pero bueno le vamos a llamar el leviatán zombie y si es que no encontramos un nombre mejor Mirad que es este mi seamod esperándome por favor pero si es que yo no puedo pedir más en esta vida Seamod por dios cuando te convertiste en una linterna amigo Eh hola Bueno pues no pasa nada Vamos con nuestro seamod a ver si lo encontramos porque ya sabéis que si vamos con otra cosa no la vamos Bueno vamos a llegar el año que viene y yo quiero ir rápido Entonces bueno vamos a ver si encontramos a ese leviatán Hola Blue pero si estás otra vez en su náutica Hombre hola putosi no sabía que ibas a venir a este vídeo Es que he oído que había un leviatán nuevo y bueno pues como la última vez acabé muy mal me he pensado si debería venir a este vídeo Hombre putosi pero fue solamente para enseñártelo Claro que tendrías que venirte a ver ese leviatán es nuevo y a la gente le gustaría mucho verlo Eh he estado pensando en mi amigo Pixel ¿Qué sos Pixeles? Me dijo que me comprase su náutica ¿Sabes una cosa? Al final no he comprado, lo he probado y la verdad es que está muy bien Claro que sí putosi si todo es probar yo te dije que te iba a gustar Bueno pues en este caso no sé si ir contigo o irme a la otra su náutica porque la verdad es que este me da más miedo Bueno putosi tú sabes que la telasofobia se puede ir quitando poco a poco Muchos de mis suscriptores me han dicho que se la ha quitado ¿Por qué no pruebas tú a hacer lo mismo? Bueno pero es que yo no sé muy bien lo que tengo que hacer Tú simplemente acompáñame en todos los viajes que puedas y poco a poco ya verás que se te va a ir yendo la telasofobia Bueno después de haber saludado con putosi puesto que mucha gente no me aseguro te echaban de menos putosi Eh hola a todo el mundo Putosi tienes que buscarte un saludo Es que yo no soy youtuber Bueno no pasa nada ya te buscaremos un saludo Lo que tenemos que hacer para encontrar ese leviatán es muy sencillo Quizás sea lo más sencillo pero en Velocero es más difícil que en su náutica Simplemente tenemos que buscar un lugar en el vacío Bueno y como podéis ver yo ya tengo puestos Los chapiteles que son la zona de las alombra llenas donde supuestamente podemos encontrar al leviatán Así que esa es nuestra misión Recuerda que si lo ves pegar un grito Ah Eh putosi eso no es el leviatán Ah no y entonces que es Bueno si que es un leviatán pero no es exactamente el que venimos buscando Tranquilo putosi te veo muy nervioso Mejor déjamelo a mi vale Tú tranquilízate relájate Imagina que estás en un lugar bonito Y enseguida se te pasará todo Esto me está empezando a dar bastante miedo Aunque encienda las luces veis que es que no se ve nada Si ya me he dado cuenta me quiero ir de aquí blue de verdad Putosi tranquilízate por favor no me pongas más nerviosa de lo que ya estoy Pero tú dijiste que no estabas nerviosa A ver que no estoy nerviosa simplemente que estoy en una zona un poco rara Y si que da un poco de cosa putosi es algo que no voy a negarte Pero intenta tranquilizarte vale Bueno pues llevamos un rato aquí dándole todo el rato al seamo Oh my gosh Que ha sido eso Putosi tranquilo No me gusta nada este sitio quiero irme Putosi tienes que mantener la calma No lo sé quiero irme Putosi relájate por favor tenemos que... Dios Ya está quiero irme Putosi Dios santo Es que este no es venimos a buscar otro leviatán Vale a ver tenemos un pequeño problema Solo un pequeño problema Putosi déjame hablar por favor La cuestión es que venimos a buscar al leviatán fantasma Y no nos aparece Nos aparece todo el rato el chelicerato rojo Dios que no entiendo por qué está pasando esto Hostia no veo nada Vale eh como no hemos encontrado al que íbamos buscando estoy por dar la vuelta Sí, sí, mejor me quiero ir de aquí me voy a acabar muriendo Mira pues en conclusión de que mi partida ya estaba empezada y sabéis que me han borrado un montón de partidas por el hecho de la actualización He decidido venir con un sea true que no sea el seamote siempre que no esté bugueado y en que tardemos más vamos a intentar hacer el mismo procedimiento pero en una partida nueva que recién empezaba ahora Bueno Putosi y hemos hecho todo lo posible para que aparezca ese leviatán tan curioso y es que al final no nos ha aparecido nada Lo único que nos aparece es el chelicerato de siempre dando por saco así que no hemos podido llegar a ese lugar De todas formas como no lo hemos visto os lo voy a dejar simplemente por aquí como una especie de información igual para que podáis verla Sí, la verdad que yo estoy bastante agradecido de que al final no apareciera Sí, bueno Putosi pero al final nos hemos encontrado con un montón de leviatanes y prácticamente ha sido lo mismo Sí, bueno eh quitando eso Yo la verdad que no sé que es lo que ha salido mal exactamente el por qué no han podido enseñar el leviatán zombie Pero lo que sí sé es que ya han descubierto a este leviatán en la página de su nautica de criaturas Así que voy a proceder a leerla, pues tú ya sabéis que Blue es la PDA y aunque lo encontrase o no tenía que decirlo Y es que le dicen chelicerato del vacío, voy a bajar el volumen a estos bichos porque si no no me van a dejar hablar Y bueno, lo que dice el chelicerato del vacío es que es un leviatán que es igual que un chelicerato Pero que aparte es algo mucho más grande y posee un color de piel mucho más blanquinoso y raro De ahí viene su nombre leviatán zombie Puesto que si nos fijamos en su textura y en su piel, nos daremos cuenta que tiene como unas heridas o unas especies de cosas raras en la piel Al mismo tiempo que parece haber perdido su color natural Esto no sabemos si es debido a que es infectado por la enfermedad del cara o tiene alguna otra cosa que desconocamos Desconocamos porque básicamente es un leviatán que puede tener muchas cosas que aún no conocemos Este chelicerato es único porque solamente te lo puedes encontrar en el bioma del vacío A mi no me digáis nada porque yo lo he buscado por todos los biomas del vacío que he podido Y solo me he encontrado a los 3 pesados cheliceratos de siempre que no me dejan en paz Y no me parece aún el chelicerato fantasma O chelicerato zombie, chelicerato del vacío, me da igual, creo que lo vamos a llamar chelicerato del vacío Que es como se llama Dice que su mordedura tiene un 15 de daño Es decir, en el Seatru Y que se le puede encontrar solamente en el bioma del vacío Es la única información que tenemos de él Puesto que si nos ponemos a buscar un poco más de él No encontramos ninguna información equivalente que nos diferencie del chelicerato normal Así que teniendo la información del chelicerato normal ya hemos conocido al Void Leviatán Aún así me chafa muchísimo no haberlo encontrado Os aseguro que he actualizado todo lo que he podido subnáutica Y aún así no he tenido suerte Así que F por mí, pero aún así he podido traeros este vídeo Putoshi, ¿tú por qué crees que el chelicerato del vacío solo se encuentra en el vacío? Pues seguramente Blue porque esté adaptado a vivir en las condiciones en las que los demás no estén adaptados Por eso su color blanco Puede que se esconda a muchas profundidades, más abajo del mar Y ahí necesite que su cuerpo sea de diferente color Por el mismo método que utilizan otros animales marinos Bien visto Putoshi La verdad es que es una teoría bastante buena Según nos dice Putoshi, el Leviatán chelicerato zombie O Leviatán de las profundidades del borde del mapa Básicamente puede tener ese color porque está adaptado a un medio de vida totalmente distinto al del chelicerato Leviatán Que si nos damos cuenta, el chelicerato Leviatán rojo de toda la vida, el langostino Lo encontramos en una profundidad no muy avanzada A diferencia del boy Leviatán El cual se encuentra a muchísima profundidad Y además en un lugar donde no hay vida Me pregunto que comerá este Leviatán No lo sé, pero aún así es bastante interesante Sí, me ha gustado tu teoría Putoshi Bueno, lo cierto es que me siento un poco desilusionada Porque yo esperaba encontrarme ese Leviatán Mirad que le he buscado por todas partes Bueno Blue, no tengas ningún arrepentimiento de esto Al menos hemos conseguido encontrar a los Leviatanes del vacío Y hemos conseguido informar a todos sobre él Sí, Putoshi, puedes tener razón Pero es que realmente yo quería enseñarlo de mi pantalla No tener que hacerlo de otros lugares Pero en fin, a veces las cosas no salen como uno quiere Y de verdad aunque ya he buscado este Leviatán por todas partes No he conseguido encontrarlo Aún así espero que este vídeo te haya encantado Recuerda dejarme un superclay si así ha sido que te ha gustado Únete a la manada, haz clic Y recuerda que próximamente lo más seguro Vuelvo a traer Subnautica Y estoy pensando en retomar Subnautica Velocero Con más criaturas que nos ha implementado el juego Que antes buscaba y ahora no encuentro De todas formas he querido traer este vídeo ya hace tiempo Y aún así nada no haber encontrado el Leviatán He decidido hacer la información más completa posible Para que todos conozcáis ya el Void Leviatán Que es real Aunque yo no le haya visto Aunque yo no sepa de su existencia Sabemos que sí que existe Y que hay muchas evidencias de personas que lo han visto Así que muchísimas gracias Nos vemos en un siguiente vídeo Y un saludo para todos Y de putosí ¡Hasta otra! ¡También!